listo bueno raza estamos un nuevo vídeo vamos a enseñarle cómo crear un servidor para tu gremio aquí está el trot conmigo no va a ayudarnos y compartir el servidor más allá está entonces mucho más pido tan pido este vídeo carnal y aquí va a estar para que lo cheque usted entonces aquí donde haces tu cuenta y todos los pedos te pide el correo ya cuando crea correo número telefónico creas una cuenta tú puedes checar el perfil y este es el que va a enviar a una persona no que te pida es el número nada más web eso se utiliza para escribirse el nombre y los números para añadir a una persona solamente ya le pones añadir compañero bloquear mandar mensaje y había un mensaje entonces aquí donde está el icono extraña de un servidor es donde se crea ese servidor para tu gremio no y por lo general ahí el disco viene con dos opciones una de crear y una unirse a un servidor entonces vamos a utilizar la primera que es para crear el servidor actualmente el otro por si te envía a alguien y ya tienen un servidor pues ya no más que unas y formarle aquí y aquí ya le pones gremio prueba con algún nombre que quiera el nombre de tu gremio no sé y único nombre de tu gremio creamos y listo ya empieza aquí puedes invitar a tus amigos o buscas un amigo con el nombre y el código que se dijo hace rato entonces aquí trot y me dijiste que que creara un canal de texto aquí le da la parte de aquí donde dice crear los canales ahí le das clic en el de un signo más si no más te creas un de este mente dijiste entrada y salida para que cuando entre alguien directamente salga quien es quien entró a tu servidor simón entonces para ver quién a tener un control de quién de entre quién sale exactamente si del servir a mí o alguien porque no antes del gremio tiene que ser el gremio me dijiste que trajo ustedes de servidores y le diera clic a entrada y salida y sólo me llamó los no ya guardas a guardar cambios nada más que tienen que tener en cuenta que qué región hasta tu servidor aquí pues también al brasil lo mejor es america centro si es que está bien entonces aquí ya está guardado para para saber cómo cómo el quién está entrando tú a tu servidor es hacer esto lo repetido los ajustes del servidor traba y salida le cambian canales del sistema entre salidas y sólo mencionas no así seman aquí el experto es el más tanto de la invitación te vea cómo funciona mira entonces le voy a enviar invitación como una invitación aquí en la parte de arriba está un icono y dice invitar gente los enlaces cuánto durante un día y lo puedes cambiar tú para siempre también las 24 horas o hay uno que que dura ilimitado pero bueno es copiar me lo envías se lo envío a su amigo que quiera usted que yo lo tengo en llamada entonces ahí premio prueba entonces nos vamos aquí y aquí le sale bienvenido trot aquí sale el mensaje del trot exacto ella me acaba de decir que acaba de entrar un miembro una persona que invitaste nueva al servidor y eso es para llevar un control ahí entonces tú dices que lo adecuado son dos canales de texto y dos canales de voz se ve luego por lo general lo básico creas un canal de texto puedes ponerle a los canales de voz luego poner miembros del gremio fg kbk o si quieres poner jugar los móviles y quieres ponerle a diferentes juegos a tu servidor en los móviles creas otro le pones móviles minecraft minecraft móviles y móvil leyes aquí vas creando y si crees que el mate más de texto puedes hacer cualquiera ejemplo si se habla de los móviles en ese texto pues le ponen los móviles o algo así entonces quizá la salida aquí sólo uno a los que van entrando general todos pueden mandar mensaje aquí no cualquier mensaje sí y el móvil móvil como te digo puedes crear cualquier canal de texto entonces canales de textos canales de voz y así quieren más información otro que necesitaríamos más pues la fase siguiente sería un tema que se llaman bots que son bots para colocar música no sé si te puedes ir al otro chat de nosotros por ejemplo mira ahí estás arcuto con música explica este bienvenida así lo hiciste el que creo creo realmente fue el trobo porque yo sí sé voy a crear normal como enseñar ahorita no pero ya con lo básico sería lo básico pues entonces básico recuerden esto lo básico porque vaya empezando tú creo que el trobo dice que va a ser un vídeo ya más de especialista no entonces bienvenido existe lo mismo que hicimos ahorita no exacto sí para ver quién de entre quién sale lo aquí han entrado varios general existe para mandar cualquier foto del gremio calvo quizá el calvo cualquier cosa donde enviando mensaje cualquier cosa sólo recuatro aquí ya le pusiste los que tienen rango exacto son los que tienen un rango predeterminado o copiar o hacer en un rango similar al de flor mobile que sería el rango r4 y el r5 exactamente con los roles tiene que tener líder y ayudante de ferra los los roles que nos explica los roles y pues si tienes ese pedo entonces simón fotos un canal de fotos sólo para mandar fotos exactamente porque pueden ver muchas cosas que no tienen que está cabrón aquí privada pero ya bueno la otra cosa sería que ves que un canal de que se llama música ahí está zarcuta y está colocando música si está colocando música así que la música es otro pedo aquí otro movimiento si ya un poquitico más general porque tiene esos dos tienes que añadir lo tienen que añadir el dueño del disco del que creo el servidor y otra opción serían los rangos que te vas a ajuste del servidor los rangos ajuste seguidor roles y roles y hay diferentes tipos de errores ayudante de ferra pues ahí los los pusiste en verde no algo así no sé pues esos son los que administran el servidor pues en cada caso de que no se liga expulsar cambiar apodos gestionar el bot pues lo pusiste normal no sin tener invitación algo normal y el bot no tiene mucha complicación y los miembros por nomás entre los miembros y pueden escribir bien mensajes de voz de texto lo normal porque hay gente los miedos y ahí va a comentar eso vamos a explicarle qué pasó con un otro disco de respaldo que todavía funciona pero qué pasó aquí hoy ahí pueden mirar qué es lo que pasó en ajustes del servidor y en donde se llama moderación no sé si de auditoría si ahí no sale que pues que alguien eliminó todo lo del canal mira ahí está ese mal al guasón el guasón se enojó se enojó por algo y eliminó todo lo que había en el servidor todos los canales de voz de texto etc lo que pasó que ya después yo lo que le modifique todo vamos a empezar sus modificaciones pero estaba libre pues todos los miembros podían hacer lo que sea pues eso no falló por eso son importantes de los roles o o los digo los rangos para que la gente por si llega a enojar no no va a reservar o elimine cosas aquí canales de voz tal general la fg queramos hablar del fg directos aquí estamos en un directo ahorita está el alcohólico el calvo y el visconde música está escuchando música al sarcuto ahorita si es el que se llama pero no me acuerdo bien el nombre del bot es el que está morado es el bot y el otro circuito que está escuchando la beca cuando se acabe acá nos metemos aquí móvil ley en de repente jugamos a feca como estorpe de los becados en la fecada ya es otro temita también complicado que es cuando tú no te da una persona porque que dormía entonces automáticamente lo baja y el disco y el privado es sólo para recuatros y r5 directamente no quiere que escuchen lo mismo porque lo vamos acá una cosa privado alguna alianza etcétera exactamente muchos se han quedado dormido entonces si tú te ve el mismo disco que está inactivo te manda a feca nosotros y que como dices simón lo manda a feca para que nadie más escucho si está roncando yo que se existe la parte de acá te dice que está jugando cada uno a veces lo que tiene es activo y que está jugando los que tienen claramente también se rola ya un poco más complicado si quieren preguntarle el trot envían el mensaje aquí a su disco a su canal vayan a quitar su canal aquí está azul y gol o me pueden escribir ahí por él por el juego código por el disco es el otro número que era este número 53 y ahí me pueden escribir a mi compas aquí viene el rey fernando y en ti 45 de estudios separados y para que cualquier los dos por ejemplo otro tiene su propio servidor de su canal pueden ir con él no yo también tengo el grupo del canal y todavía se pasó de esos para que los compartas entonces lo vamos a dejar los link compas y toma pasarlo bien al trot y este no puedo yo este realmente no puedo lo de ese nada más le puedo pasar el los canales el de respaldo si no va a meter pero el trot y me envió yo no estoy unido me voy a unir por ejemplo no es el que tiene él aquí tiene el del trot fotos en cuanto no tienes el de bienvenida todo bien si lo tengo no lo puedes ver ese es el tuyo tu servidor público de lord mobile de directo etcétera espérate no le pusiste tu bot aquí para tus vídeos no le pusiste si acá está el bot mío de vídeos de las otro bot también un tema aparte aquí tengo que decir que lo saca un vídeo el suerte me se envía el vídeo de todos los compas aquí no ese bot no más deja para un solo vídeo un solo canal pero igual como tiene r4 pueden compartir ahí el link bueno entonces eso sería todo recomiendo a la raza que tenga buena internet nada más para que puedan hacer su servidor si por ejemplo a mí a veces me falla el internet pero eso ya sería por el tema del ya sabemos que no puedo mencionar ese tema que anda todo el mundo del internet mal si exactamente como entonces está lo básico y además de este pregúntale al otro compadre el ser que es el genio de esta madre realmente es el que empezó toda esta madre con otros y y pues como preguntan con rato a mi pues es el que quiere hacer entonces ya sabes no porque le dice la raza tuve para terminar el vídeo que utilicen todos los métodos que acabamos de dar y más información voy a dar en mi canal un poquitico más detallada de robots y etcétera así que eso ya serían vídeos de 10 minutos y eso porque es complicado si podíamos adelante no se viente un vídeo mañana o pasado veremos cuando lo va a subir pero va a subir uno más de detallado y lo vamos a compartir nosotros y que vayan a tu canal rota ahí al euro siguen los que quieran ir a suscribirse a mi canal los invito también te compa no vemos raza ánimo a lo baja los lindes te va todo